Hola mi querida familia, bienvenidos a Vamos a Comer. Hoy vamos a preparar unas ricas calabacitas a la mexicana con pollo. Los ingredientes que vamos a utilizar son un kilo de filetes de pollo picado en fajitas. Tres calabazas italianas picadas en cuadritos. Dos rodajas grandes de cebolla, un cuarto de pimiento morrón amarillo y un cuarto de pimiento morrón verde. Tres dientes de ajo, cuatro jitomates grandes. Precalentamos un sartén y agregamos aceite. Y una vez que el aceite esté caliente, vamos a agregar el pollo para comenzar a cocinar. Y lo dejamos cocinar por 10 minutos. Vamos a proceder a preparar nuestra salsa y vamos a agregar un chorrito de agua. Agregamos nuestro jitomate. Y de nuestro morrón y de nuestra cebolla vamos a ocupar solamente la mitad y la otra parte la vamos a reservar. Y por último añadimos los ajos. Y una vez transcurrido los 10 minutos agregamos las calabacitas. Y los ingredientes que reservamos picaditos. Integramos los ingredientes. Y por último añadimos la salsa. Sazonamos con sal y pimienta al gusto. Tapamos y dejamos cocinar a fuego medio hasta que nuestra calabacita se cocine. Han transcurrido 15 minutos y ya nuestras calabacitas a la mexicana están listas. Apagamos y retiramos el fuego. Listo. Ya quedaron nuestras deliciosas calabacitas a la mexicana con pollo. Espero que en sus casas ustedes también la preparen y la disfruten con su familia. Bendiciones. Hasta la próxima.